Bien, vamos a iniciar con actualización informativa. Esto tiene que ver con el rechazo de los usuarios de los autobuses hacia la ruta al Pacífico por el cambio de paradas. Así que rápidamente vamos a enlazarnos con la periodista Marielos García, quien está siguiendo de cerca esta información. Marielos, buena tarde. ¿Qué nos puede decir de esto? Adelante. Muy buenas tardes, compañeros. Entonces, en efecto, es que continuamos dándole seguimiento al tema de los buses de Amatitlán, que este día realizaron una manifestación acá en el SEMA debido a que no están de acuerdo con algunos cambios que se están dando en los muelles, en las paradas que ellos tienen en cuanto a los abordajes de pasajeros. Por esta situación, pues ellos han tenido una reunión tanto con las empresas involucradas y también con las autoridades correspondientes. Acá se encuentra conmigo uno de los representantes de los buses Transuama, quien nos comenta más respecto de la respuesta que han tenido luego de esta reunión. Muy buenas tardes. Señorita, muy buenas tardes. Acábanos de salir de la reunión donde no se llevó a cabo nada. Lo único que sí, por el momento, solo se logró que vamos a seguir trabajando igual como hemos estado por 15 días. A partir ya del 23 de febrero, entramos a otro diálogo y lo rematamos el 25 de febrero para firmar ya acuerdos de lo que ellos quieren con nosotros. ¿Por qué ustedes no están de acuerdo con que los movilicen? Nosotros no estamos de acuerdo, porque obviamente no podemos competir con ellos, porque ellos con 70 buses y nosotros con 37 buses no podemos hacer competencia. Entonces, la competencia tiene que ser igualdad. La igualdad más que todo. Ok, gracias muy amable por esta información respecto a la reunión que ustedes han tenido en esta ocasión. Como ya lo han escuchado usted por parte de uno de los representantes de esta empresa, pues han llegado a un pequeño acuerdo donde en 15 días van a trabajar como se ha venido dando hasta el momento. Sin embargo, pues próximamente el 23 y 25 de febrero volverán a tener otra reunión para poder llegar ya a un acuerdo conciso respecto a esta problemática que están viviendo ambas empresas de acá, de los buses que transitan para Amatitlán. Compañeros, es mi reporte, con ello yo retorno con ustedes al estudio principal. Ahí está la información entonces respecto a esta inconformidad, por supuesto, y afortunadamente lo que debe prevalecer es el diálogo. Ya hay reuniones entre los transportistas y las autoridades pertinentes, ojalá que en poco tiempo se hable de una solución inmediata.